Se dice que quien al parecer cansó a sus compañeros durante la sesión de este jueves fue la diputada morenista Adelfa Simiga Fuentes, pues si bien es la encargada de conducir los trabajos legislativos, al leer las indicaciones y turnos se traba en cada dos oraciones, de tres que lee, lo que generó algunas caras de desaprobación por parte de los asambleístas, incluso de su bancada morenista. Ojalá los diputados se preocuparan por instruirse. Se dice que quienes no están haciendo muy buen trabajo vigilando el área circundante a las instituciones educativas de nivel medio superior son el edil Sergio Bañozullo y su secretario de Seguridad Pública Ricardo Aguilar Núñez, pues ahora fue notificada por vecinos la existencia de un bar clandestino cercano a la prepa 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde venden alcohol a menores de edad, situación que se asemeja al negocio donde comercializaban drogas frente a la prepa ONU, bajo un nombre que hacían alusión al consumo de marihuana.